Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs El día de hoy te traigo una increíble tienda donde vamos a poder encontrar lo que son estos modelos increíbles que se ven muchísimo en TikTok para todos los niños ya que se nos viene el día del niño Lo más importante es que tienen motores a gasolina reales, o sea que estos no son simples juguetes, son como motos mini motocicletas premium que les van a estar gustando Tenemos tipo deportiva, tipo crush, tenemos allá arriba bicicletas, tenemos de ese lado más grandes que si quieres 50, 60, 125 Ahorita les voy a estar mostrando, para la 125 te debiste haber portado súper bien, haber sacado calificaciones de puro 10 Así que vamos a pasar por allá y cuál es el primer modelo que nos vas a mostrar el día de hoy Podemos mostrar lo que es la 49, la de pista infantil, esa es encendida a piola, es los tiempos cada 10 mililitros de aditivo por cada 500 de gasolina ¿Es qué es su motor? Es un motor 49, 49 centímetros ¿Cuánto puedes soportar? Te soporta hasta 65 kilos Ya sea que la quieras para un niño entre recomendado de... Han venido clientes desde los 4 hasta los 8 o 9 Tiene un muy buen tamaño, no es muy grande y sí tiene toda la estética de una motocicleta deportiva De hecho esta me parece muchísimo una Honda CBR Sí, es como el estilo Es como el estilo, ¿no? Tenemos aquí un chasis tubular que está reforzado, entonces no es como esos juguetes de plástico Esto sí viene de mejor calidad, ya es tubular, igual todo el cuadro es tubular, no nos vienen las tapas obviamente de plástico Como toda moto, ¿no? Como toda moto normal Tenemos aquí la conducción deportiva, para que vayas así bien deportivo, tumbando cuerpo ¿Tienen aquí incluso, venden el kit con los casquitos? Sí, nosotros vendemos casquitos infantiles, también vendemos podera, rodilleras, todas esas protecciones ¿Cuánta velocidad puede alcanzar este juguete? Este modelo viene gobernado, o sea, trae gobernador, a lo máximo a los 15 kilómetros O sea, viene limitado Limitada, sí, claro Porque si no, ¿cuánto podría levantar? Pues hasta los 25, es un motor 49 Ok, ok, aquí sí, es un juguete importante, utilicen casco niños, este sí es un modelo que va rápido Tenemos aquí sus posapiés y se prende con este cordón de arranque, ¿no? Es como una piela, como la probadora, a más galas, acelerar poco y se prende ¿También tiene clutch? No, este no tiene cruces automáticas, nada más acelerar y frenar Ah, primo delantero, primo trasero Es bastante similar si quieres irte iniciando ya desde que eres muy pequeño en el mundo de las motos Te llega bastante bien, incluso esto nos incluye los frenos de disco, mira, de este lado Y enfrente, también, mira, asistido por una pinza para parar los poderosos 15 kilómetros que puede Sí, ahorita Néstor está a 15 kilómetros por hora ¿Cuánto rendimiento tiene por litro? Por litro te da como que sea unos 10 kilómetros ¿10 kilómetros? El parque es de 800, entonces ni el litro de 200 por cada 800 mililitros te va a dar unos 20 kilómetros sin fallas Por 800, este nada más es de 800, ¿verdad, capacidad? Sí 20 kilómetros, es muchísimo, créanme que es muchísimo, nada más le pones otros 20 pesos de gasolina y otra vez Ah, pues sí, otra vez, o sea, con el chiste rellenar y otra vez, rellenar y otra vez Y otra vez, motor a dos tiempos hasta que te canses en este juguete impresionante de aquí Enfriamiento por aire forzado Esta motocicleta te la vas a estar llevando en color rojo-negro La tenemos aquí en el auténtico color CBR Que tu papá te regale esta motocicleta si tiene una CBR Pídesela para que anden los dos muy bien, para que los dos vayan en conjunto Tenemos aquí también el color Kawasaki y también tenemos el color KTM Mírenlo, acá está la idea Tenemos aquí verde Kawasaki, anaranjado KTM Todos los colores que quieras Tenemos hasta incluso la azul R Yamaha, ¿eh? Tenemos todo este estilo El frente está hasta bonito, mírenlo, mírenlo Si es completamente frente de las auténticas Yamahas R Incluye hasta el espejo, mira, el VINE Increíble, ahorita en un rato más te voy a mostrar esta Te debiste haber portado súper bien para que te compren este juguete de acá Vamos a pasar con la siguiente que es una Cross Ya viene más equipada que incluso una moto de un precio más alto Esta, ¿qué juguete que estamos viendo? Este estamos viendo lo que es un motor 49, bueno, un motor ya 50 Es motocross, totalmente cuenta con su, vale, su suspensión en la parte de la tijera Igual, este, suspensión en la parte de atrás, con un tipo monoshop Frenos de disco delantero, trasero, encendido con llave Es igual de gasolina, a dos tiempos con aditivo Cada 10 mililitros de aditivo, por cada 500 de gasolina Esta, ¿cuántos kilos aguanta? Soporta hasta 70 kilos sin problemas Aquí les voy a poner algo Esta motocicleta es para tus hijos, o no sé por qué, pero también puede ser para ti Si la quieres, si es tu sueño, mírala, aquí está Tenemos aquí horquilla telescópica convencional, no, no Tenemos horquilla telescópica invertida, que es premium, ya viene más equipada que las mismísimas motos de la gama china Un poco más, este, elevadas ya en costos Tenemos ahí bien un motor, dos tiempos, con un consumo de gasolina Por litro te vas, bueno, por cada tanque te está dando 20 kilómetros igual que la 49 Está increíble esta, eh, me gusta muchísimo Tenemos toda una vista entre supermotor y cross, ya nos incluye aquí la pieza Que la deja ver más estética por adelante Esta cosa de aquí, créanme que en las motos normales es carísima, aquí ya te la incluyen Tenemos frenada de disco, atrás, adelante, tenemos aquí un monoshot montado para la amortiguación trasera Cuadro metálico, este no es de plástico como otras, este, motocicletas que he llegado a ver Tenemos que, también es automática, ¿no? Es automática, igual nada más tienes que acelerar y frenar, es automática Aceleras como una moto normal, frenas aquí, ¿cuánto velocidad alcanza? Este igual viene gobernado, todos los vehículos como dejamos vienen gobernados hasta 15 kilómetros Ya es al gusto del cliente si quieren desgobernarlos Ok, ¿tú le puedes quitar, a cuánto voy a alcanzar ya? Máximo esta hasta los 25, 30, ya desgobernado Ok, 30 kilómetros por hora ya es una velocidad más o menos que alcanza una bicicleta ya pedaleando con todo Entonces, sí viene bastante completo este modelo que tienes aquí Miren, tenemos aquí sus posapies plegables Puede ir uno o dos niños aquí sin problema, tiene buen aguante Está, está chida esta motocicleta que estamos viendo aquí ¿Nada más manejamos color rosa? Sí, ahorita por el momento estamos manejando el color rosa, ya para el niño nos va a estar llegando verde, naranja, azul Manejamos varios colores También, por la que te guste, pero el rosa está chido También si tu papá tiene una super mota o una crush, pídele este modelo para que vayas en conjunto con él Vamos a pasar al siguiente modelo Este siguiente juguete que estamos viendo es un Gokar Algo como lo que vemos en los juegos de Super Mario Bros Está bastante chido, tiene el color de Supreme ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo como un tipo Gokar eléctrico Es para un niño desde los 3 hasta los 5 años Hasta los 8 años, perdón Es a control remoto Igual lo puedes manejar manualmente ¿Para que hay un control remoto para que lo maneje su papá? Para que lo maneje su papá Igual, sino que si todavía no sabe el niño muy bien, pues el papá lo puede llevar o la mamá sin problemas ¿Cuál es su autonomía? Este por cada carga te está dando una hora y media de uso Una hora y media de uso nos estaría entregando Se ve deportivo, es muy chido Sí, se ve muy chido y aparte se puede hacer tres tallas más grandes Se puede hacer un poco más largo o un poco más corto ¿Su precio de contado es de? Su precio de contado ahorita se está quedando en promoción en $4,590 No hay mucho que decir, simplemente acá tiene las palancas, mira para el avanzado Tiene movimiento acá Tenemos un chasis también de metálico, también por adentro se ve el chasis metálico La parte afuera es plástica, pero el chasis es metálico Lo que le va a dar una mayor duración y un mejor aguante Si lo tuyo no fueron las motos, pues mira, aquí tienes este Gokar Sí, el Gokar y es eléctrico, está muy chido, no gastas gasolina o nada Es para un infante, se las botarán chido Sí, sí, sí ¿Cuánto alcanza de máxima velocidad? Velocidad hasta los 10, o sea, es muy exagerado ya si te estoy diciendo que es 10 kilómetros A 10 kilómetros ya te andas muriendo cuando eres niño, créanme El siguiente, el siguiente que les voy a mostrar, si los tuyos de plano no son los carros Si quieres seguir viendo más motos, permíteme presentarte la siguiente que le llaman la Manti 60 Manti 60 es una chuleta, bueno, para los niños es una chuleta Esta ya es a gasolina directa, ya no ocupa aditivo, perdón Ok, esta ya es gasolina Es pura gasolina y es encendido electrónico Ok, vamos a pasar a verla, ya es una motito Sí, ya es una motito Ya es motito Este siguiente modelo de acá parece muchísimo una crush Pero le da muchísimo al parecido de lo que es una Kawasaki De las versiones para enduro Toda esta motocicleta de acá nos incluye las llantas de taco Para andar en terracería en la carretera Sin problema, así puedes meterla en terracería, es todo terreno Las llantas están diseñadas para eso Igual cuenta con su suspensión en la puerta de atrás, es el monoshock Y su, ahora sí, pues su tijera Regulada de suspensión Freno, te digo que esta nada más es gasolina directa, nada más aceleras Y la enciendes aquí, la enciendes electrónicamente ¿Esta es automática o...? Es automática, no necesitas meter velocidades, no nada, es automática Ya era chido, ¿verdad? Motor 60 Era chido tener una con velocidades ¿Esta motocicleta aquí es motor 60, es 4 o 2 tiempos? Es 4 tiempos ya Ok, ya tenemos un motor 4 tiempos Lo que significa que tiene un tiempo de vida de motor mucho más elevado Pero también le vas a tener que hacer sus servicios Ya que como no le puedes meter el adictivo Tienes que encargarte del cambio de aceite Sí, el cambio de aceite, checarle ahora si es balatitas, frenos Lo normal de una moto Sí, sí, es lo más importante que le tengo que decir A diferencia del anterior modelo, este es un modelo que puede alcanzar Eh, no, este modelo ya te alcanza hasta los 40, 50 por hora ¿Viene gobernado o sea no? Este no, este ya no es como de gobernador, como de carburador Este ya es gasolina directa y es un motor que te da hasta los 40, 50 No, aquí sí ya es importante Niños, utilicen casco y para todos ustedes acá tenemos cascos bastante bonitos A la parte de atrás chidos De hecho este de acá arriba se ve el más chido de ahí Allá está para que vayas con el estilo, mira, los de motocross Para que puedas comprar el tuyo Hay chiquitos, medianos, grandes, depende de quién quiera comprarla ¿Cuántos kilos se aguanta? Esta te soporta ya hasta 150 kilos 150 kilos Esta motocicleta de aquí me impresiona mucho, me gusta Freno de disco atrás adelante Tenemos también una exploradora aquí por la parte de adelante convencional Tenemos ya la tapa de aquí adelante que es bastante cara en Mercado Libre Tenemos aquí acelerador, automática, iluminación Tenemos un tanque de gasolina Es un tanque de gasolina de dos litros Dos litrotes, ¿cuánto puede recorrer por litro? Por litro, esta te da hasta 25 kilómetros por litro 50 kilómetros totales de los dos litros Es bastante buen recorrido, ¿eh? ¿Qué precio tiene esta? Está quedando en promoción en 17,500 17,500 pesos, ¿cuántos kilos aguanta? Te soporta hasta 150 150, ah, 150 kilos, ya pues sin problemas aguantar un adulto, ¿eh? Sí, ahorita por el mes de abril te la están poniendo en promoción en 14,900 14,900, 14,900 pesos para todos Nada más lo que dura abril Yo mamá es el mes de abril, ahora sí que por eso el día de niño es la promoción en promoción Yo lo voy a pidiendo y por acá tenemos los números de teléfono Para que en el momento que veas algo que te esté gustando lo pidas, lo apartes Y te esté llegando justamente el 31 de abril, ¿no? Sí, el 31 de abril también manejamos horas y pedidos a domicilio O igual puedes venir a las tiendas físicas Y este siguiente modelo que estamos viendo a continuación Te debiste de haber parportado súper bien Debiste de haber sacado las mejores calificaciones de tu escuela Porque esta ya es una motocicleta 125 Ya requiere emplacado, ¿verdad? Sí, este modelo ya requiere emplacado Más que nada por la cilindrada ya es 125 O sea, este ya es un buen motor ¿Cuánto puede correr? Esta ya te levanta un 70 sin problemas Y el torque que trae, no, está muy chulo ¿60 kilómetros? 70 ¿70? Sí, 70 por hora Este modelo para ser un juguete ya vuela, ¿eh? Creo que esto ya ni siquiera es un juguete No, ya es una moto Literal ya es una moto Sí, para andar fotorriendo, para andar Y sí tirando muy alentro Así, tenemos todo el estilo de una motocross para enduro De hecho parece muchísimo más una supermotor Ya puedes elegir tú el estilo que tú quieras Tenemos aquí por la parte de enfrente frenada de disco Por la parte de atrás también Es un motor 125 centímetros cúbicos Enfriado por aire forzado Este es cuatro tiempos Este igual cuenta con su monoshove La parte de atrás Igual para dos personas Este soporta hasta 220 Tenemos una super horquilla Telescópica invertida Por la parte de enfrente De hecho mirenla acá Gruececita para que aguante Llantas todo terreno Y también nos incluye ya Lo que es la parte de aquí Que nos da mayor estabilidad Para este tipo de motos Que son algo inestables, ¿eh? Es como que se mueven así ¿Nos incluye un tanque de gasolina? De 10 litros ¿Kilómetros? Esta te da por cada litro 25 kilómetros Ah, también tiene que tener servicios Como una moto ya normal Sí, los servicios es como los de una moto 125 Como las itálicas Es como... Es un servicio normal Esto ya es un servicio normal Ya requieres el cambio de aceite Tienes los filtros, ¿no? Tenemos que cambiar los filtros Lo que es el aceite Checar este... Sabes que toda la batería ¿Qué antagas también se tiene que cambiar? Cuantas, calibrar, frenos Está bastante bien, ¿eh? Está bastante buena Tenemos iluminación No trae iluminación No, hasta no prendra todo Es como hay más que nada de ese cron Sabes que la tierra está... El bandero, sí Para los clientes que entran a competición No llevan ni una sola lámpara Tampoco tenemos el porta placas De hecho está bastante limpio el diseño Me gusta mucho, ¿eh? Para que vean ahí ¿Cuál precio tiene? Esta te está quedando ahorita a 22,900 22,900 pesos Te debiste haber portado súper bien Para que tu papá te compre este juguete de aquí Ya vuela, ¿eh? Ya corre, ya corre Yo hubiera soñado con algo así Cuando era más pequeño También chasis reforzado También de metal completo Está bastante chido ¿Cuántos litros tiene de capacidad? Para el tanque te soporta 10 litros 10 litros Está bien, ¿eh? Está bien esta motocicleta Eh, miren nada más el diseño El diseño está también muy bonito De hecho, mírenlo Color rojo piel Miren toda la parte de acá Vamos a verla Vamos a ver la siguiente Si lo tuyo de plano Si no fueron las motos Ni los carritos Mira, te doy una combinación Entre moto y carro Y vamos a ver lo que es La cuatrimoto Mírenla Ya está aquí arriba Es una motocicleta también Bastante curiosa y bonita Ya viene con su estampado Y su diseño Para que se deje ver chida Color naranja KTM Color para niño O igual en color para niña Color rosita Sí Este igual es motor 49 Encendido de piola Es aditivo con gasolina Este también es aditivo con gasolina Igual que los que habíamos visto Motor dos tiempos Exactamente Es motor dos tiempos Algo que me gusta Es que tenemos frenos Dos frenos En la parte de adelante ¿No? Del disco Sí, igual cuenta con su suspensión Doble la parte de enfrente Y suspensión doble la parte de atrás Tenemos doble resorte atrás Y doble resorte enfrente Igual tiene su parrillita O sea, así en el modo Después de piensas Te piensas Igual Este Acelerador automático Frenos Este es un modelo que tiene También iluminación full LED Eh, no Este modelo nada más cuenta Así que con el diseñito de LED Ah, no tiene Pero no cuenta con LED Pero si tú quieres Sí Entonces tú lo puedes perforar Conérselo, ¿no? Sí, claro Así se le puede poner el foco ¿Qué precio está costando este de aquí? Este te está quedando En 11.700 Y como ese modelo Te está quedando en 11.100 ¿11.700? ¿11.100? ¿Por qué es la diferencia? Sí, varía más que nada el modelo Por ejemplo, este tiene Estos cuadritos así circulares Y si ya cuenta con su iluminación LED O sea, aparentando un poco más deportiva Ok, esta se ve más agresiva Y esta tiene un poquito menos de Sí, cosas, ¿no? Sí Es de aquí a mí también me gusta Tiene más expuesto lo que es el motor Y las amortiguaciones El cuadro para que lo vean Completamente metálico Nada de que es plástico Sí, no nada de plástico O sea, manejamos todo abajo del plástico Todo tubular ¿Esa qué precio tiene? Esa en 11.100 11.100 pesos Está bastante económico ¿Cuál es su rendimiento de gasolina? Por cada litro Por cada tanque Te están unos 25 kilómetros Igual que las otras ¿Por cada tanque? ¿Cuánto es de tanque? Es de 800 mililitros Ay, no Por 800 mililitros 25 kilómetros Está bastante económico ¿Son 20 pesotes más o menos? Sí, como 20 pesos Más al aditivo Son 10 mililitros de aditivo Ok Son como En una conversión Son como 30 pesos 10 mililitros de aditivo Por cada 5 mililitros de gasolina O sea, no es mucho gasolina Está muy bien Lo siguiente Que estamos viendo Ya sea que de plano No quieres esto Y quieres un carro ya cerrado Pues déjame presentarte Los modelos de aquí abajo Mira Míralos Son modelos que son Un tipo deportivo Que se dejan ver estéticos Sí, estos modelos Son unos que para niños Este está Igual cuenta con control remoto Cualquiera de los dos Igual lo pueden manejar El infantil manualmente Ya tiene iluminación Que es lo que estoy viendo Estos si ya cuentan Con iluminación Ándale, ándale Arráncame Y todo Suena cuando prendes el motor Acá tenemos la iluminación La iluminación Y si acelera Suena como si viera acelerando No Ese nada más Es cuando lo prendes Apagado Encendido Para que lo puedan escuchar El interior Hasta viene como Con ese tono Entre negro y rojito Tenemos aquí el manual Y es un juguete Que puede controlar Tu papá Su papá De los niños Para más seguridad Sí, para más seguridad Si el infantito No sabe manipular Muy bien el vehículo Por si te da flojera Ir agarrando al niño Así que lo vas empujando Pues ya nada más Con el control remoto Ya desde una silla Sí Igual tiene sus puertitas Igual tienen cajuelita Este que preside Este te está quedando En 5.390 Está bastante bueno También tiene su iluminación Aquí por lo que estoy viendo Aquí también tiene Iluminación LED Y igual que sí Iluminación desde la parte De enfrente Igual claxon Su control remoto Cualquiera de los dos Te soportan hasta 45 kilómetros ¿Nos incluye un estéreo? Sí, incluye estéreo Está conectado a bluetooth Y después de escuchar música Mientras llevas a tu niño Igual el niño puede ir escuchando Lo que él quiere El patito La del pollito Hacía fuerzas Reto Tokio No, yo veo ahora Alguno por ahí Vamos a ver Este modelo de aquí Están bastante increíbles Por lo menos Es lo que tenemos Por los modelos de niños Vamos a revisar Un poquito dentro De su seguridad Porque ya Ya sigo la revisión Vamos a revisar Dentro de la seguridad De los niños Para todas las personas Que ya compran Lo que son estos equipos Chiquitos Para andar allí Tenemos cascos De para niños Sí, manejamos Este cascos de cross Por ejemplo Esa barra que está allá Es infantil Esa te está quedando En 1400 Pero ya tienen certificación Lo que es la DOC Y la S Ok, DOC y S Un casco que tiene DOC Es muy bueno Porque todavía La DOC La puedes Como que te la Te la puedes saltar No, pero ese Ya es más seguro Ya es más seguro Sí, o sea Ya cuenta con las dos Y no se estampa Hay quien diría Por cuatro Con cuatro de estos cascos Me compro otra moto Pero realmente Es importante Traer casco Sí, es importante Más que nada Pues Igual nada más Quieres llevar Tu casquito De tinta También manejamos Cascos infantiles Desde los 350 En los modelos pequeños No es necesario Un casco Este grande Pero por seguridad De sus hijos Yo les recomiendo Que lo utilicen Ya para ustedes Tenemos cascos más grandes Eso es otro tema Que les voy a tocar En otro video Pero ahora sí Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Yo soy Diego Rocha Vlogs Y estoy Con Joshua Contreras Para servirles Aquí en la tienda De Isasarga 38 En el piso 8 Emosier Emosier Aquí les voy a dejar Su número de teléfono De todos modos De él Tanto de la tienda Para que puedan cotizar Todo lo que son Los envíos Para que puedas cotizar Que te gustó Alguno de los modelos Aquí Modelo que les agrade Cotizaciones Precios Especificaciones Aquí con nosotros Bicis eléctricas Protección Alforjas Cascos Refacciones Para todas tus motocicletas Te lo vamos a estar aquí viendo Yo soy Diego Rocha Vlogs Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Adiós